Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción 1, 2, 1 Bertolt Brecht, Alemania, 1898 Siempre de nuevo, desde que trabajamos entre varios Siempre de nuevo, desde que trabajamos entre varios con enormes esfuerzos de largo aliento y destinados a muchos desaparece alguno de nuestra comunidad para no volver Lo adularon, le pusieron un traje fino Le firmaron un contrato por una suma importante Y él se ha transformado de un día para otro Se sienta en su sillón de siempre como una visita Ya no tiene tiempo para tareas de largo aliento En las discusiones ya lo contradice Para que no se alargue el tiempo Es más, se entusiasma rápidamente Adopta un aire entrañable Se ofende con facilidad Por un tiempo Hará bromas sobre su traje a medida Un par de veces dirá que piensa traicionar a sus benefactores Es gente corrupta Pero sabemos que sus días con nosotros están contados Así desaparece un hombre de nuestra comunidad Nos deja solos con el trabajo pesado Y sigue el camino habitual Muy bien ¡Aplausos! ¡Aplausos! Grupo cero Explica, simplifica, divide y ama la libertad De pronto, entró en la libertad La libertad no tiene nombre No tiene parientes, no tiene estatua La libertad es feroz La libertad es dedicada La libertad es simplemente ¡La libertad! Desde el Centro Neurálgico de la Moncloa Poetas despiertos en acción Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el año nuevo Como a mí se me canta Pondré sobre la mesa En lugar de comida Amables sugerencias Para no engordar Y alcohol es ni una gota Tal vez para brindar Y la María será nuestro único deseo Y la María será nuestro único veneno Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el año nuevo Como a mí se me canta Desde que fumo la María Ya no padezco de artritis Ni de largas ingestiones Ni de angustia cuando sueño Soy como un enamorado Que le conversa una flor Pidiéndole milagros En el campo del amor Pidiéndole milagros En el campo del amor Soy casi feliz Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el año nuevo Como a mí se me canta Ella no dice nada Pero me mira diciendo Si alguien convoca la presencia del amor Es el amor Y no llorice la pequeña flor El que sostiene y dirige los milagros del amor Es el amor Y no llorice la pequeña flor El que sostiene y dirige los milagros del amor Soy casi feliz Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el año nuevo Como a mí se me canta Y porque yo estoy contigo Si tú nada me darás En verdad nada daré Pero algo limpiaré Destaparé tus oídos Y en tus ojos pondré luz Y el milagro de tu piel Y el milagro de tu piel Es tarea de tu amante Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el año nuevo Como a mí se me canta Y festejo el año nuevo ¡Vamos! 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 Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el año nuevo Como a mí se me canta cantar soy casi feliz ¿estamos en navidad señoras, señores? ¿estamos en navidad o qué pasa? ¿estamos en navidad o qué pasa? pre navidad pre navidad felicidades felicidades la navidad y el año también una lucha dale Laura esperad que no llego 87 Laura oye este vinito es de Málaga ¡Málaga! ¡Málaga! ¡Viva! ¡Qué maravilla! ¡Cómo huele! ¡Qué rico está! Vino Moscatel lo vas a ver si usted quiere publicitarse en este espacio puede mandarlo ¡Eh! ¡No he enseñado mía! ¡Que lo pague! A ver, a ver chicos, que hoy siento alegría de haber podido aprender a escribir la mano ¡Qué aparato! Además de las dudas que el modernismo plantea a la revolución social se puede agregar que una revolución no hace la otra y que de ninguna manera se puede pensar que la revolución sexual puede más allá de transformar la familia tocar en otros sentidos de una manera profunda revolucionaria los fundamentos que sostienen a la burguesía como eje central del mundo moderno un pueblo un pueblo sometido durante casi medio siglo a las mismas oscuras perversiones mata su imaginación su espíritu creativo abortos planificación familiar y otras hierbas necesitan para su programación y su posterior legislación una sexualidad en actividad era un genio casi antes de nacer recuerdo haberle prohibido a mi madre a los cinco años que me hablara mal de mi padre busco entre las letras un destino el hombre cuando se trata de el hombre en general no me interesa el hombre en general es en todos los casos una utopía no hay tiempo que no sea un tiempo humano me duele la idea de no estar preparado para conocer otros mundos que el terrestre me creo capaz de soportar cualquier visión basta que sea una visión parlante en otro tipo de visiones en otro tipo de visiones hablo de las visiones no parlantes preferiría estar acompañado sin palabras no soporto el miedo más que dolor tengo vértigo por llegar más que miedo tengo inconsciencia por saber el hombre teme ser libre y en ese temor reprime la libertad de otros hombres y como a todos nos pasa lo mismo nadie se da cuenta les habló el amigo invisible es como era el regalo del amigo invisible como era el regalo del amigo invisible como era el regalo del amigo invisible comidales no es como eso dice claramente la interpretación debe detenerse donde lo indica precisamente el límite teórico es decir que para detener el error cometido previamente acerca del seguimiento de la cadena de significantes y de que todo texto es interpretable y de que toda interpretación es un texto se llegó a no saber en dónde se detenía la interpretación por lo tanto en esta ignorancia ni entender surge la moderna teoría del fantasma personal es decir se supone que el sujeto para la ocasión psíquica va a la bolsa general universal donde se reúnen los fantasmas y se presenta al tratamiento psicoanalítico con sus fantasmas personales que serán la futura puntuación de la interpretación del psicoanalista cuando Freud dice que los fantasmas que el paciente jamás elaborará los fantasmas a los cuales habrá de someterse en realidad son puntuados por la interpretación del psicoanalista quiero decir que en la aparente modernidad de la teoría del fantasma se esconde una no aceptación de los procesos inconscientes en el sentido de una teoría que los delimite dentro del campo psíquico es decir no es un hecho psíquico aquello que ocurre fuera del aparato psíquico no es un hecho psíquico aquello que ocurre fuera de la transferencia esto de la transferencia en Freud es fundamental desde sus primeros escritos la interpretación de los sueños en el sentido que no puede haber comunidad psicoanalítica en donde se pase por alto el psicoanálisis de la transferencia en tanto si todo aparato psíquico se constituye bajo el modelo de la transferencia toda relación entre personas toda relación entre aparatos se fundará por el hecho de la transferencia y de personas también cuando Freud intenta definir el inconsciente lo define más del lado del desplazamiento del lado de la transferencia que del lado de la condensación el deseo es errático no juzga no calcula no formula sentido y solo le interesa transformarse es decir no digo que lo defina como un desplazamiento sino que digo que la definición está montada sobre el concepto de desplazamiento y no sobre el concepto de condensación no solo es fundamental diferenciar las ideas latentes del sueño de las ideas manifiestas o el contenido manifiesto sino que el contenido latente es el único que nos puede explicar el resultado de la interpretación con este pensamiento acerca de los procesos inconscientes Freud ingresa a trabajar el capítulo de psicología de los procesos oníricos es decir el inconsciente no tiene tiempo eso ya lo vimos en la clase de tiempo Freud dice el inconsciente no tiene tiempo refiriéndose al no tiempo del reloj que tiene el inconsciente Freud cuando dice que no tiene tiempo dice en realidad que tiene otro tiempo con el cual estamos acostumbrados a medir los fenómenos psicológicos o psíquicos bueno esta fue la nota de una clase sobre el texto el olvido de los sueños que es un capítulo de la interpretación de los sueños de Freud y delimita muy bien eso del límite de la interpretación y la cuestión que el fantasma no está en una bolsa universal sino que cada uno es una particularidad que va a escribir un fantasma que solo existirá después de la interpretación que es fantasma bueno 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 yo traigo una noche del libro porque antes era femenino del libro la domic y una noche ¿qué tal? noche 287 aceptar la y el hombre viene con afuera bueno bueno es que afuera hace frío vamos al invierno aceptar la mortalidad ajá algo así como un límite sexual permanente eso es lo que me ha ocurrido a mí quiere decir que eso que les parecía tan grande en mí en realidad era una función sexual inhibida por el miedo a la muerte a la mierda un té azucarado exageradamente y ya voy por lo que Dios queda por lo que de Dios queda en mí el amor la vida las ilusiones las buenas educaciones el orden el progreso la buena poesía el buen vino los amigos cordiales las canciones dos mujeres es todas y de paso todas las mujeres allá voy mi Dios a destruirte a colaborar en el plan atómico universal el amor para los ciegos la vida para las mujeres las ilusiones para los profetas las buenas educaciones para los niños muy pequeños el orden para la policía municipal el progreso para los estados la buena poesía para la academia el buen vino para los ricos los amigos cordiales para la burguesía las canciones para sus cantores dos mujeres para mi pasado todas las mujeres para todos los hombres yo me quedo con la locura quiero hacerle un monumento saltando y riendo sin sentido sin sentido saltando y riendo entre las bombas neutrones y megatones para los enamorados del siglo para los puercos que esperaban el advenimiento del hombre neutrones y megatones para ti mi amor que tantas ilusiones tenías con tus hombres con tus pequeñas criaturas iguales a Dios tanto poder para crear como para destruir hizo que el hombre no se moviera nunca del mismo lugar atravesado por tensiones en diferentes sentidos de la misma intensidad parado clavado en el mismo ser desde hace más de 5.000 años neutrones y megatones mi gran amor mi garchadora cósmica para ti neutrones y megatones en la inversión sublime de los sentidos lo que tenía que destruirnos ha creado para nosotros dos solos este vacío de amor este pozo infinito de ternura esta noche interminable de dolor vivamos mi amor esta soledad construida para que triunfara el amor sobre la tierra fieras acorraladas fieras acorraladas somos infinitas fieras acorraladas y el amor la ilusión de volver a ser el corazón amado de la nada silencio y silencio para quienes han muerto en el cumplimiento de su deber buscar entre los coyotes las pequeñas palomas que se salvaron de la mantanza ha de ser una ardua tarea los coyotes son sublimes depravadores de almas angelicales y las palomas son propensas a morir por la paz por la permanencia de la paz las palomas son capaces de hacer la guerra contra los sucios coyotes las palomas mi amor te tirarán el megatón y el protón por la cabeza para que la paz continúe mi amor mi megatón extraordinario mi sexo entontecido por la maldita reacción en cadena contra todo contra las cadenas contra la operación contra la opresión contra el delirio la guerra atómica la destrucción para que el hombre mantenga su pureza la muerte del hombre para que el hombre conserve su dignidad viva la vida y al que no se de cuenta de que soy un genio que me atribuya tener una mujer un pene y nada lo podrá salvar de su ignorancia bueno muy bien como no siempre se aprende en realidad se aprende y se olvida se aprende y se olvida se aprende y se olvida por eso hay que tener toda la vida pero quiere decir olvidarse que no lo puedes mantener pensando en eso todo el tiempo todo el tiempo no por eso por eso hay que volver a la aventura de youtube ya si hay olvido es un aprendizaje también es un aprendizaje es un aprendizaje es un aprendizaje que no se quiera buscar una vez que quieran buscar una vez que quieran vivir una vez que quieran vivir humano propiamente con el paz se puede modificar o maturar la vida a los enjambres del sueño y el sol con el paz se puede modificar la vida a los enjambres del sueño y el sol con el trabajo el hombre pudo con el trabajo el hombre pudo volar sin nada navegar por los mares navegar por los mares sin conocer del árbol estuvo acto de sorpresa ante el hombre pudo el trabajo arrancar una silla y de la piedra las señales que forjan el porvenir del hombre su casa sus polimentos su propia lápida no se enamora nunca no se enamora la poesía no se enamora nunca no se enamora nunca no se enamora no se enamor del hombre quiero que siempre me debéis esto a vuestro lado la pluvia la garrota del marion y esa frase de cinturón para animar Las aperezas de la muerte Y si alguien nos preguntara ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanta pasión? ¿Para qué tanta pasión? ¡Vale! Cuesta el trabajo Vosotros responderéis con felicidad Para nada, trabajamos para vivir la vida Trabajamos para que en el humano mundo Haya señas de que nosotros estuvimos Creando y trabajando Tal vez en este mundo Te hicimos un trabajo para vivir Para amar Para congelar la propia mirada de la muerte Hicimos un trabajo Y escribimos un verso ¡Bravo! 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 ¡No se enamora! ¡Vale! ¡No se enamora la pyramida! ¡No se enamora! ¡No se enamora! ¡Vale! ¡No se enamora! ¡La poesía no se enamora! ¡Vale! Amor y amor y amor y amor y amor y amor. Para nosotros es una diversión. De poemas y cartas a mi amante loca, joven, poeta. ¿Cómo se va a divertir o la de Lucía ahora? Imposible, querida, imposible. Las palabras se las lleva el viento, decían los ciudadanos más acomodados y tenían razones poderosas para no saber. Ahora somos palabras que venimos del viento. De la ráfaga. Palabras con la velocidad del tiempo en la sangre. Palabras con la velocidad del tiempo metida en la sangre. Palabras como aullidos desgarrados. Nervios en libertad. Gemidos. Somos los gemidos arrancados del viento. Palabras destinadas a permanecer. Ser, 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 lenguaje. Poesía, psicoanálisis. Un nuevo tiempo de la muerte. Imposible de poner en el espacio como el propio amor. Un amor imposible de ubicar en el tiempo como el propio inconsciente, su verdad. Un deseo desesperado, abierto, múltiple. Imposible en la vida como la propia poesía. Cíclos, pues amarrados a sí mismos, giran. Hacen girar el mundo como si fuera luz. Dejemos un verso, como si fuese nada, ¿no? Y mira, después te ponés. La omisión es otra. Grupo cero. El tiempo donde se psicoanalizan los triunfadores. Teléfono, 91-758-1940. 91-758-1940. ¡Ahhh! ¡El gordo, el gordo! ¡El gordo! ¡El gordo! ¡El gordo! ¿Quién quiere? ¿Quién se mete en la piscina? ¿Y ahora qué viene? A ver, ¿una canción? ¡Una canción! ¡Dale! ¡Venga, vamos a bailar! Estaba con dos amigas sentadas en el bar y él me disparó tres tiros a la cabeza menos mal, menos mal que tratando de ocultar que me tirarían peso y no irían cosas que las balas que venían a clavarse en mi cabeza le dieron al cantinero y una que rebotó en la lámina de acero dió, di una vuelta y le pegó al mismo que disparó y la otra tierna verde ¿Qué? ¡Entró sin hacer herida! en la piel de una mujer en la piel de una mujer la madre que murió la que murió fue la pagar que rebotó en la lámina de acero y una vuelta y le pegó al mismo que disparó al mismo que disparó y la otra tierna mente ¿Qué? ¡Entró sin hacer herida! ¡Dale! En la piel de una mujer y murió de enamorada No, la mujer la que murió fue la pagar ¡Aplausos! ¡Como nos estamos poniendo hoy! ¡Buenos abrazo para todos los amigos! Joana Moreno Yacintia ¡Hola a ustedes! Ana María Barleta David Sánchez Amelia Díez Y a todos, 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 todos Besos, besos, abrazos ¡Os queremos! Bueno ¿Qué viene ahora? Laura López Dale ¿Quién es una canción, Laura? A ver Un chiste, venga Un chiste Un marido entra a casa y ve toda la cama revuelta y a su mujer a medio vestida ¡Uy, uy, uy! Pero María ¿Qué es esto? Pues mira, Manolo que me ha hecho el amor un extraterrestre ¡Oh! ¿Un extraterrestre? ¿Era verde? No, no Su color era como el nuestro Entonces ¿Tenía antenas? Bueno Cejas gordas sí que tenía Pero antenas lo que se dice antenas no Entonces seguro que tenía un tacto viscoso y asqueroso Así como de Blandy Blue Pues no El caso es que estaba muy suavecito y muy bien Tenía cuatro orejas Dos cabezas Tres ojos No, no, no Y entonces ¿Cómo sabes que era un extraterrestre? Porque cuando le he abierto la puerta me ha dicho que era del planeta Agostini ¡Ay, qué buen servicio! ¡Qué buen servicio! Voy a decir la noticia de hoy ¿Vale? ¡Vale! Que la llevo fresca ¡Oiga! La noticia de hoy La noticia de hoy es que la poesía no va a salvar el mundo Porque la poesía es en sí misma otro mundo Para acercarse al mundo que produce la poesía hace falta algo de valentía algo de dinero algo de inteligencia todo el amor y nada de envidia Muy bien, bravo ¡Qué bonita! ¿Una canción? Sí Bueno, en honor a los chalecos amarillos para que sigan en las calles valientes a ver si pueden resistir que eso está fuerte que está fuerte Dicen que Macron ha previsto unos ataques de la poesía de la poesía ¡Ha previsto los ataques de la poesía y ha sacado toda la policía de la calle! ¡Muy bien! Primero, que va a sacar toda la policía el primero de enero pero me salió y cae la policía una tipa que ya lo denunció digo que lo va contando Bueno ¿Qué pasa? ¿Va a haber manifestación? Que no que va a ir a reprimir todo No hay más policías que no Ya están Decían eso pero vete a saber Dicen que hay que ver dónde hablan porque una voz una voz no hay que ver sin rencones sin rencones a defender lo que no existe Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos Sal a la calle Sal a la calle extiende tus manos extiende tus manos en la multitud Si quieres ver un pueblo que ya ni los filósofos esperan Si quieres ver la humanidad en cataratas desplegadas Sal a la calle Sal a la calle Sal a la calle y no dejes de gritar Ver como blanca paloma y negro buitre se unen en un grito contra fuego pasado que amenaza con destruir el bosque Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos Sal a la calle Sal a la calle extiende tus manos en la multitud Si quieres ver oír temblar la voz de un pueblo Sal a la calle mar únete a besos ruidos imposibles amor justicia pan para todos hermosa libertad Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos Sal a la calle Sal a la calle extiende tus manos chingos en la multitud hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos Sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud Sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle Sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle Sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle Sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle Sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle Sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle Sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle No puedo volver, ni pobre, ni vencido. Hoy no puedo volver, ni pobre, ni vencido. Tengo sobre mi escritorio algunas fotografías, papeles y poemas. Mi suerte está echada a papeles y poemas. Mi suerte está echada a papeles y poemas. Yo jugaba a los huevos más o menos, ganaba con algunos, perdía con algunos. No trepé nunca un árbol, me daban vértigo la maca y el tobogán. Jugaba bien al monte y a la troya y a la rayuela, jugaba con las minas. Ellas me tocaban siempre y a veces yo las tocaba. Cada vez que abría los ojos me daba cuenta que para mí no había por venir. Era demasiado delgado, miraba siempre de frente y sonreía. Después vino el pillar. Apoyaba mi mano en el paño con firmeza, como con las mujeres sin contemplaciones. Dejaba que el cigarrillo me quemara la boca y me hacía distraído y miraba a los rivales. Mi manera de andar era sublime. Ganaba casi siempre. Jugando al billar era irresistible. Nací en un barrio, vencí en sus veredas. Un día en el vuelo esperando triunfar. Hoy no puedo volver, ni pobre ni vencido. Fumaba y soñaba durante todo el día con una vieja rica. Quería conocer el mar. Hubiera dado mi vida por un día en el mar. Recuerdo todo a pleno sol. El sol en las orejas, dentro de la camisa, debajo de los brazos, entre las piernas, los pies llenos de sol. Una mujer me dijo viejito y me limpió los mocos. Después no me creyeron. Querían hacer las pruebas. Tengo sobre mi escritorio algunas fotografías. Una máquina de escribir, la lámpara botiva, papeles y poemas, mi suerte está echada. El tango lo bailaba más o menos. Con algunas mujeres podía, con algunas mujeres no podía. Pero tenía una mirada, una tristeza en la mirada y escribía poemas. Nací en un barrio donde sigue su heredad. Un día se vuelvo esperando el mar. Hoy no puedo volver, ni poder ni vencido. Hoy no puedo volver, ni poder ni vencido. Bogotá, pensado, pensado, pensado. Dicen que este año uno del grupo 0 va a Eurovisión. O va a ver las estrellas que existieron. ?! ¿Eurovisión? Que lo creen! Vamos a cobrar muchos euros. Laura, vamos a cobrar euros. Que mi número es cómico. ¿Lo dijiste? Venga, venga, Laura. Ya me trae, ya me trae. Prepara para el año que viene. ¿A tú le falta leer un poema? Venga, Laura. Si no se va a sentir despoematizada. Sí. Pero toma este. Para las gafas. Ah, para las gafas. Bueno, canta siempre. Ok. Muy bien. Mucho gusto. Entonces, vamos a... Sárcame. Ah, mira, vamos a hacer esta. ¿Cuánto? Dicen que qué bonito programa. ¡Ah, ja, ja, ja! Qué bonito programa. Entonces... ¿Cuál? Bueno, ya tenemos. Gracias. Bicho poema. No me mantras es más. Bésame un poco aquí. No me maltrates más. Bésame un poco aquí. Mira mis labios desiertos para ti. Mira mis ojos brillando para ti. Todo mi amor es solo para ti. Todo mi amor es solo para ti. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez. Donde el dolor reinaba y no me pegues más. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez. Donde el dolor reinaba y no me pegues más. Bésame aquí, tortúrame. Bésame aquí, aléjate. Aléjate. Mira mis labios desiertos para ti. No me pegues más. Mira mis labios desiertos para ti. Mira mis labios desiertos para ti. Mira mis labios desiertos para ti. Para ti, acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez. Donde el dolor reinaba y no me pegues más Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba y no me pegues más Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba y no me pegues más Otro texto de una canción de Menaza que se llama Soy toda tuya Hola Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuándo te vienes por acá? Entonces Poema de Amores perdidos, Amor perdido, mi madre El número dos Una mezcla de servidumbre y libertad Ambas inconcebibles me acompañan Como un hueco vacío en plena soledad Como un silencioso toque de queda muerte Como un viejo silbido proveniente del mar Extrañé dulcemente tus carnes todo el tiempo Soñé, me até a los brazos de la muerte y tu cuerpo no dejaba de llamarme la atención con su frialdad Espesa venganza de las tierras heladas por el odio Pensé en la muerte, nuestra compañera inalterable Separé todo lo que se puede separar del cuerpo Y a pura alma, a corazón batiente, aferrado a la vida Palabra a palabra, fui construyendo este espejismo Por fin he comprendido Soy un poeta afortunado ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien de la tarde! ¡Qué emocionante! ¡Bien de dulce y caliente! ¡El sexo! ¡El sexo! ¡El sexo! ¿Sí? ¡No vamos! ¡No se ha terminado! ¡Eh! ¡Por todo el sexo! Dos, tres El sexo, el sexo divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo Humana cosa que cada tanto aflorar Y grita enloquecido De ciega libertad Y se abalanza y toca Y en todo lo que toca Y en todo lo que toca Delirio y fuego ¡Para con el sexo! ¡Para con el sexo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Weil Foundas! ¡Oh, oh, oh, oh! Eres a ser tu amante y tu patrón, el sexo, el sexo divina, porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería que todo el mundo quisiera controlar. ¡Controlar! ¡Controlar!